Hola, mi nombre es Yonel Bravo, del distrito de San Pablo de Pillao, Huánuco. Mi familia y yo cultivamos la papa capiro para una empresa transnacional. Anteriormente nosotros utilizábamos de tres a cuatro productos entre polvo y líquido para prevenir rancha. Y luego con un empresariado de Pharmax, un ingeniero nos mostró el producto de sorbet para probar el cultivo de nuestro campo. Al principio yo no creía que un solo producto podría controlar la rancha de 15 a 20 días. Y así pudimos ver que el producto sí funciona magníficamente para control de la rancha. Sorbet Encantia, esto lo cambia todo.